Hola, buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Este Inmigrando con Katia es desde mi teléfono porque estoy en una conferencia en Orlando y no tengo mucho tiempo, pero aquí estoy. Bienvenidos a este Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Pereira, abogado de inmigración, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Hola, José María, buenos días. ¿Cómo está, Eda? Hola, Ana, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Les pido mil disculpas por no haber estado con ustedes ayer, pero anduve, primero tenía que trabajar y después tenía que volar hasta Orlando y no encontré un vuelo directo, entonces tuve que tomar dos aviones y se me complicó la cosa y luego llegué y me encontré con mi amiga Erika y nos pusimos a trabajar y así se nos fue el día y cuando ya pude ya estaba muy cansada y la verdad que ustedes no me han visto cuando estoy cansada, pero cuando estoy cansada no sirvo para nada. En pocas palabras. Bueno, entonces, hoy día en cambio me levanté, me levanté contenta dándole gracias a Dios. Yo sé que para la hora de Las Vegas está súper temprano porque aquí son como las nueve y algo de la mañana en la Florida, pero ya mis clases empezaron a las siete de la mañana, entonces tengo para todo el día de clases y este es el único tiempito en el que puedo hacer esto. Así que hoy día vamos a darle gracias a Dios porque estamos vivos, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite hacer cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo hoy día doy gracias porque puedo estudiar y lo importante que es para un abogado como yo estar al día con las leyes, estar al día con lo que está pasando en general en inmigración es importantísimo. Y no todos los abogados tienen esa oportunidad, ¿verdad? Yo soy una bendita de Dios. Igual, a usted le pasa lo mismo. A veces Dios le da bendiciones de las que ni siquiera se ha dado cuenta y entonces es importante que pueda darse cuenta y que pueda dar las gracias por eso. Bueno, hoy día vamos a hablar de perdones. Este es el momento donde yo le pido a usted que por favor me ayude a compartir la información, que le machuque el botón de compartir hoy que estamos empezando tan temprano para que podamos llegar a todas esas personas que ni siquiera entienden por qué tienen que pedir un perdón. Y ese es el tema de hoy día. Muchas, muchas personas escuchan hablar de los perdones, saben mucho de perdones, otras no saben nada de perdones. ¿Qué cosa es un perdón? A ver, que levante la mano y que sabe qué cosa es un perdón. Que levante la mano. Ustedes me escuchan cantar esa cumbia todo el tiempo, ¿verdad? Es una cumbia antiquísima que cantan en mi país pero que estaba muy de moda. Bueno, entonces, ¿qué cosa es un perdón? Un perdón, como la palabra lo dice, es un proceso en inmigración por el cual me van a perdonar un error que cometí. Ahora, hay perdones por muchas cosas. Hay perdones porque viví indocumentado. Hay perdones porque cometí un crimen que me hace deportable. Hay perdones porque tengo alguna penalidad que me impide arreglar mi green card. Hay perdones por fraude. Hay perdones para pedir residencias y hay perdones para pedir visa de turista. Hay perdones para pedir visa de estudiante o visa de inversionista. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Hola, Adriana, gracias por levantar la mano. ¿Ok? Entonces, hay perdones por muchas cosas. Hay muchas razones por las que pedir perdón. Entonces, ¿quién tiene que pedir perdón? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién tiene que pedir perdón? Tiene que pedir perdón el que ha cometido, el que tiene una penalidad, el que ha cometido un fraude o el que ha cometido un crimen que lo hace deportable. Para el que tiene una de esas tres cosas, en algún momento va a tener que pedir un perdón. Bueno, hay perdones inmediatos. Hay perdones que se tienen que hacer a través de un proceso. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Entonces, ya le conté qué es un perdón. Ya le conté quién lo tiene que pedir. Ahora, ¿por qué tengo que pedir un perdón? ¿Por qué mi compadre agarró su mica sin tener que pedir ningún perdón y yo tengo que pedir un perdón? Bueno, eso depende de la situación de vida de cada persona. No hay dos casos iguales. No hay. El que a su compadre le haya ido de una forma no significa que a usted le va a ir de la misma forma. ¿Ok? Entonces, déjeme mover esto acá. El que a su compadre le haya ido de una forma no significa que a usted le va a ir de la misma forma. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación de vida de cada persona es que el proceso cambia. ¿Cómo está eso? Ok, entonces, si a usted lo pide un ciudadano americano, que es su esposo o su hijo mayor de 21 años, y usted entró legal, usted va a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, no va a tener que salir a su país de origen, y por lo tanto, al salir, aunque haya estado usted aquí indocumentado, como no va a tener que salir, no va a tener penalidades. Pero si usted entró indocumentado y usted tiene esta misma petición, en el momento que usted sale a Ciudad Juárez a pedir su residencia, en ese momento usted va a tener 10 años de castigo porque vivió indocumentado dentro de los Estados Unidos. Si eso sucede, entonces usted, al llegar a su entrevista en su país de origen, va a tener que llevar un perdón aprobado, o va a tener que pedir un perdón desde afuera. ¿Me está entendiendo la diferencia? Entonces, el perdón por vivir indocumentado solo lo pido cuando tengo la penalidad, y solo tengo la penalidad cuando salgo de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que pido el perdón. Hay un perdón que se puede pedir antes de que uno sale, y por eso se llama perdón provisional. ¿Por qué es provisional? Porque si no salgo, no tengo la penalidad y no tengo que pedir el perdón. Pero si salgo, entonces tengo los 10 años de castigo, y la única manera de volver es teniendo ese perdón. Bueno, hasta ahí, ¿me están entendiendo? Este tema es complicado. Así que, para mí, para que yo lo pueda digerir y se los pueda contar a ustedes, me toma un tiempo. Ok, entonces, de ese perdón provisional es que quiero hablar hoy día. De ese perdón que se pide cuando uno ha entrado a los Estados Unidos una sola vez, nunca ha salido, y va a salir a tener su entrevista en su país de origen para pedir la residencia. Ok. Ahora, ¿qué necesito para ese perdón? Para ese perdón, tengo que probar que este familiar que me pidió, mi esposo, mi esposa, mi mamá o mi papá, solo pueden ser esos, no pueden ser los hijos, no pueden ser los hermanos, no, ni solo pueden ser mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Tengo que probar que uno de estos familiares va a sufrir un grave daño, un sufrimiento extremo. ¿Cómo va a ser este sufrimiento extremo? Tengo que probar que mi familiar no se puede ir a vivir conmigo a mi país de origen y tampoco se puede quedar a vivir solo sin mí en los Estados Unidos, porque sería esto un grave sufrimiento para mi familiar. Recuerde, el familiar tiene que ser papá, mamá o esposo, ciudadano o residente, y el sufrimiento tiene que ser un sufrimiento extremo. No es que si se va mi esposo, ¿quién va a pagar los biles? Eso no es un sufrimiento extremo. Si se va mi esposo, ¿quién me va a ayudar con las cosas de la casa? Eso no es un sufrimiento extremo. Entonces, ahí es donde se complica el asunto de los perdones. Hacer un perdón no es algo fácil. Ahora, ¿le recomiendo a usted que usted lo haga solo? No. No, porque la mayoría de los perdones que yo hago son de personas que intentaron hacerlo por su cuenta y que les fue mal. ¿Puedo hacer un perdón más de una vez? Sí. Usted puede intentar los perdones varias veces. Generalmente, cuando vienen a verme a mí, ya lo intentaron por su cuenta y no les fue bien. Y entonces es cuando yo entro y busco las evidencias necesarias y entonces hago el perdón. Espero que esta clase de perdones haya sido fáciles de entender para usted. Si tiene alguna pregunta de perdones, este es el momento de hacerla. Así que me voy a poner a mirar sus preguntas. Estoy en una sala de un hotel, así que si escucha bulla es por eso. Ojalá que me esté escuchando. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Desde Maryland, ¿cómo está? Si tiene mal crédito y le niegan los papeles, en este momento no es un problema el mal crédito si usted está arreglando papeles dentro de los Estados Unidos. Ahora, si usted está saliendo a Ciudad Juárez o alguna otra embajada, su abogado debería analizar toda su situación financiera para saber si pueden encontrar que esto es una carga pública o no. Buenos días, déjeme ver, estoy buscando preguntas. Buenos días, una persona con TPS, con record limpio y entró con visa, ¿es recomendable pedir permiso para ir a El Salvador? No, mientras usted salga y entre antes de que se venza su TPS para enero, todo va a estar bien si usted necesita. No es recomendable, pero si usted tiene una razón para salir, tiene una emergencia, tiene que pedir su permiso de transporte antes de salir. Hola, nos están saludando de Puebla, muchas gracias. ¿Están pidiendo más evidencias para la 245-I? Pues depende, si usted tiene una, si es 245-I por una petición de antes de enero de 14 del 98, no tiene que presentar evidencias. Pero si su 245-I es por una petición de antes de abril 30 del 2001, tiene que probar que estuvo físicamente presente en los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000. Yo pedí el perdón y salí a Juárez y gracias a eso en la entrevista me ayudó mucho y me aprobaron la residencia. ¡Bravo, Ramón! Celebremos con Ramón que ya tiene su residencia. Felicitaciones, me alegro mucho, mucho, mucho por usted. ¿Se puede pedir perdón desde adentro de los Estados Unidos por haber traído un hijo ilegal? No, no se puede. El perdón, solamente si usted va a pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, se puede pedir el perdón aquí. Y generalmente no, el oficial de inmigración se lo perdona el día de la entrevista de ajuste de estatus. Pero si usted va a salir a su país de origen, si usted va a hacer el proceso consular, lamentablemente no puede hacer el perdón de haberse traído al niño ilegal dentro de los Estados Unidos. Lo tiene que hacer desde afuera. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias a todos los que me saludan. ¿Cuáles son las razones válidas del perdón? El sufrimiento extremo para el familiar que es el papá, la mamá o el esposo, ciudadano o residente. ¿Por qué no se puede hacer perdón por un hijo? Porque la ley está escrita así. La ley dice que para poder pedir el perdón, uno tiene que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Bueno, muchachos, me voy. Se me acabó el tiempo. Espero que pasen un día lindo. Espero que hoy día puedan compartir paz, amor y tranquilidad hacia los demás. Recuerden de que su estado de ánimo no depende de los demás. Depende de ustedes. Ser feliz es una decisión personal. Nos vemos mañana. Bye. No. Correcto. No. No. Gracias.